Capitalinos asoleados y en crisis, arranca la danza de piernas en Cancún y clubes como América, Pumas y Cruz Azul sacan la escoba para luego pensar en armarse para competirle al campeón Chivas y a los nuevos ricos de la liga, Tigres y Monterrey. Pumas sacó la escoba para quitarle incomodidades a Palencia del tamaño de Darío Verón y Alejandro Palacios, a los que agregó inversiones tiradas a la basura como la de Alejandro Castro, canteranos como Javier Cortés y trascendentales como Abraham González. Cruz Azul también sacudirá su plantel. Los celestes pusieron a nueve jugadores al mejor postor, entre los que destacan Joao Rojas, Jorge Benítez, Richard Ruiz y el desaparecido Maza Rodríguez. Y América, aunque el insta oficial no anuncia los nombres de sus bajas, de plano ha dicho que todo su plantel, menos William Da Silva, tiene etiqueta de salida. Claro, si es que a alguien le llega el precio de los peces gordos que quedan en Coapa. Es la realidad de los clubes capitalinos más ocupados en vender y capitalizarse para ver si en el draft encuentran algún refuerzo bueno, bonito, pero sobre todo barato.